¡Suscríbete al canal! En uno de los primeros... Y fue descrito en el libro Hacia las regiones equinoxiales Una cosa así era ¿Y ese animal cómo es? ¿Cómo es el guacharo? Eso no es un animal, es un ave Pero es más ave ovíparo Y funciona como desarrolló un sistema de sonar Porque es ciego ¿Tú has comido tortilla de huevo de guacharo? No, no, nunca, nunca A mí no me gusta la tortilla, ni la niema tampoco ¿Y has comido guacharo? No, menos, menos ¿No se come ese animal? No se come, no sé Hay quien se lo come, pero no respondo ¿Tú te comerías ese animal? No, 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 no Paso y gano, paso y gano ¿Qué estás diciendo? Paso y gano ¿Tú estás diciendo? Paso y gano Bueno, no sé si la niema del guacharo se come tampoco No, yo no sé Yo te pregunto y tú lo habías comido ¿Ahora dónde? ¿Te atreverías a empollar una niema de guacharo? No, tampoco, no señor Paso y gano Señores, Vladimir está esquivo Está esquivo Sí, el esquivo es nuestro hijo, el esquivo Extremizamos algo de su pasado El subconsciente ¿A tú también eres psicoterapeuta ahora? No, bueno Pero si hay que estudiar, lo estudio Mira, aquí te dicen Benjamín, ya no usa el sombrero Pero si un candado ¿A qué se debe ese cambio de look? No, no Que si no te gusta la canción Esa ponte el sombrero No, no, no Lo que pasa es que el candado Yo tenía el negocio cerrado hasta ayer Y si tienes el negocio cerrado Tienes que usar un candado automáticamente Pero ya lo abrimos y estamos No, este es para la película La de Guachacero y Furioso Estamos ya en pleno rodaje Y entonces tengo que tener la chiva ¿Y esta noche vas a estar con la chiva? Esta noche voy a estar con la chiva Porque no pudimos llevar la burra Entonces esta noche voy a estar con la chiva Vamos a estar esta noche en la terraza del Sambil Fíjate tú que bien interesante Se llenaron y ya están vendidas todas las entradas Ya están vendidas Todavía muevo, todavía muevo 30 años se están cumpliendo 30 años tiene el conde ¿A qué empezaste tú como a los 30 también? No, no, yo empecé a los 17 años como cantante Pero tú sabes que antes Con estas caras feas Un cantante era imposible que triunfara ¿Usted es Fado? Yo tengo un disco tuyo de Fado Sí, cómo no Yo he grabado en portugués y todo eso Regálanos un pedacito del Fado Como cantante no Pero déjame echarte el cuento De por qué yo soy cantante Y me convertí en actor Porque antes Uno para ser cantante Tenía que tener una buena voz Y ser bonito Yo tenía una buena voz Entonces fue en el 1983 Cuando entran a triunfar los feos Y Lanchester, Franco De Vita Frank Quintero Hasta Colina pegó Imagínate tú Cuando entraron ese poco feo Yo decía Esta es mi chance Pero ya yo era el conde del guacharo ¿Y nunca cantaste de espalda Para que no te reconocieran? No, no, no Ni enmascarado tampoco Vengo a lembrarme de ti Congela y el día de la cena navideña O el 31 Ráye ese pan de jamón Y todo el mundo quedará contento Este consejo te doy Porque alimentos del conde soy Ajá Aquí dice Estaba en jamín Aquí te dice Iván Figuera ¿Has pensado formar una escuela de comediantes Para ayudar a nuevos talentos O no es rentable para ti? No, al contrario Tú sabes que yo estoy ayudando A los nuevos comediantes En lo que puedo Le doy público Le doy tribuna Para que yo Para que yo vaya Porque a mí me gustaría Que hubiera muchos comediantes Yo no soy egoísta en eso Pues yo quiero que descansa también Cuando aquí haya más de 200 300 comediantes Haciendo reír a Venezuela Tú vas a ser presidente No, yo bajaré tranquilo a tu caca Claro, porque yo no puedo dejar ahorita Al conde del guacharo Porque estamos formando Es más, tú sabes que voy a hablar Voy a hablar con ¿Tú no quieres ser ministro de la Suprema Felicidad? No, chicos Yo no quiero ser ministro Yo quiero ser ministro de asuntos sin importancia Y problemas sin importancia Y problemas sin importancia Para el área del Caribe El Caribe Con pro témpore Yo voy a hablar con la gente aquí De Globovisión Porque yo veo que ahí Están haciendo biografía Y todo eso No podemos hacer un programa Donde yo convoco A los comediantes nuevos Y le ponemos ¿Quién quiere ser comediante? ¿Qué te parece? Me encantaría ¿Respuesta definitiva? Respuesta definitiva Aprobado Así que vamos a llevarlo a la junta Sin comodín ni nada Nada Y lo tiramos un domingo ¿Quién quiere ser comediante? Mira, aquí dice El guacharo es el Lorenzo Mendoza con Real Dice aquí No, Lorenzo Tiene un poquito más que yo Dice Venezuela Pero por ahora Mira Lorenzo Véndeme la harina pan Por favor Véndelo Rita Mayta dice El conde del guacharo Dicen que eres el papá De Melisa Rauseo ¿Qué tienes que decir al respecto? No, no, no Melisa es hija mía Pero en otro hombre ¿Ah, sí? ¿Cómo fue eso? No, ella tiene a su papá aparte No, pero ella chapea conmigo Dice No, Rauseo Mira, usted lo dice El conde Sí, pase, pase, pase Pregúntale al guacharo ¿Cuántos hijos tiene? Andresa García Bueno, al principio lo contaba ¿Ya te olvidó? No, no, no Tengo cinco Dos varones y tres hembras Verdugo no pide clemencia Y tú has sido buen ejemplo para ella Bueno, hasta ahora sí Por lo que todos Me quieren bastante Me dicen papá No se acostumbra uno Ya eso es bastante Claro, padre es el que crea Así es Y el que paga El que crea Y el que ayuda El que crea que es de él Carlos Ortega Fleming dice Qué bien, hermano Buen día Hace falta un poco de risa Para olvidar tantos problemas No te puede ser rabia Acuariana dice El conde Que aproveche que el 99% del país Lo está viendo Y diga la importancia De llevar la oposición A la Asamblea Nacional Claro, que lo dije De llevar No solamente Yo estoy diciendo Que le den paliza Pero que haya equilibrio Y mucha gente Que tenga algo que decir No algo que Porque es que La gente ya también Quiere respuesta La gente El pueblo ha cambiado O sea, tú quieres que haya Pura oposición en la Asamblea No, no, no Yo quiero que vaya La gente de la oposición Y la gente del gobierno Para que haya un equilibrio Y se sienten No ofenderse Porque la Asamblea Nacional No es para ofenderse Ni crear epítetos Con perdón de la palabra Y calificativos Es para agarrar Cada problema del país Y discutirlo Y de ahí sale una ley Pero que estamos de acuerdo En las dos partes del país Mira, aquí me corrigen Y tienen razón Estimado, cuando hablamos de playa Es porción de sedimento Entre arena y grava Eso es verdad Las hay dulces y saladas Es verdad Lo que pasa es que cuando uno Viza para la playa En Caracas El caraqueño viza para la playa Me gusta cuando ventea Porque la plaga se aleja Bien bueno Sino una raqueta que te dieron Bueno, pero para que tú veas Que yo he podido no leerlo En Puerto Horda tenemos Pica Pica También La playa de Pica Pica Y es arena Es una utopía Como decía Tomás Moro Claro, lo que pasa Es que sería una novedad Una playa salada En el estado Táchira ¿No te parece? Sí, pero ¿y quién va a llevar Tanta sal? Bueno, por supuesto La llevas de Araya No, no, no Salinas del Conde Muy pronto Dándole ese punto de sal A su comida Ajá Aquí dice Jonathan Morales Conde, ¿qué opinas De que podemos hacer Con un barril a 55 Y un paralelo a 180? ¿Un quién? ¿El paralelo? Bueno, yo no sé Yo no, ahí lo que es que Yo, ¿qué haría yo? Yo uniría a todas esas personas Que opinan todos los días De economía Y los pongo en una mesa Bueno, ok ¿Cuál es la bulla de ustedes? Díganme qué es lo que vamos a hacer Y en consenso Tomar Porque esta cuestión es política O sea, el dólar paralelo Se resuelve políticamente Entonces, pero tienen que Yo le sugiero Al señor comandante Presidente Obrero Que reúna A los más connotados Economistas del país E importados De otros países Que han pasado Por nuestra crisis Y hacer una mesa Redonda Para resolver el problema ¿Cómo hicieron ellos? Para pasar Porque nosotros No somos los únicos Que tenemos este problema Esto lo pasó Argentina y bien feo Y peor Lo pasó Los países africanos Han pasado por todo eso Entonces ¿Cómo hicieron Esos países Para solucionar? Yo creo que hay que Buscar la solución Entre todos Y eso El país se lo va a agradecer Nadie se va a poner bravo Porque tú vas a solucionar Un problema Salud y mucha suerte De parte de Richard y Maranela De Sousa Maranela de Sousa Es portuguesa Es señor Es el señor Sí, sí Fala portugués Está ahí León Ojalá los del gobierno Estén escuchando al Conde A ver si se pone No, sí me escucha Sí me escucha Me escucha en el teléfono Nada más escucha un programa Por supuesto Aquí dice Noemar Vázquez Felicitaciones por tu programa Con el Conde Saludos del Tamacuro El guacharo Debes postularte Para las primarias De diputados Gran persona Gerente y trabajador Y sea Albert Plaza Que desde cuando no visita La familia en Barina Pregunta por aquí Antier estuve por allá En el Fitben Tuvimos presencia En el Fitben Ah, sí ¿Qué tal fue? Bueno, muy bien Te termino de contar Cómo está el interior De la República Señoras y señores Vamos a una breve pausa Y ya continuamos Con más de Benjamín La una hoy Entrevistando A ese gran periodista Que pasó por varios partidos Actualmente se le ha visto Coqueteando Con una tolda política Y ya regresamos Vladimir Villegas En Benjamín Alaguna